FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. ¡Muato chales! Vimos al canal de SerGamer1 y yo y chavos aquí con un nuevo vídeo de FIFA 22 modo carrera de jugador con Sergio. Sergio, seguimos en el Levante y es el último episodio en el Levante empezando con este golazo minuto 7 contra los Asuna. Espectacular, vamos a ver el final de temporada de Sergio que ha sido el mejor tramo de la temporada para Sergio. Su primera temporada y va a tener unos números bastante buenos, lo vais a ver al final del episodio. Y también al final del episodio vais a tener ofertas que le han llegado a Sergio, le han llovido las ofertas tras los partidazos que se ha hecho en esta primera temporada en la Liga Santander. Así que bueno, pues quedados hasta el final del vídeo y ponerme en los comentarios vuestra opinión sobre qué equipo debería de fichar Sergio. Porque está, bueno, realmente no está indeciso, ya ha aceptado una oferta, pero bueno, lo veremos al final del vídeo. El caso es que, bueno, empezó a regatear un poquito más Sergio y el tema es que se nota ya que es un jugador importante en la Liga porque le han empezado a hacer muchísimas entradas y ha empezado a recibir muchísimas faltas porque le marcan muchísimo más a Sergio. En fin, asistencia por aquí, hacemos el partido perfecto, 2 a 0 a los Asuna, nos íbamos a llevar los 3 puntitos de este partido. Muy buena jugada, el Levante, el Levante, pues que bueno. Dentro de lo que estaba jugando bien este último tramo de temporada también porque, fijaos, Luis Suárez que aporta junto a Sergio una calidad tremenda en ataque. Así que pues íbamos a jugar terriblemente bien. Sustituido Sergio en el minuto 50, teníamos que rotar, venían partidos muy seguidos, muy complicados, teníamos que sacar 3 puntos en todos. Y simulamos contra, bueno, lo que quedaba contra los Asuna, 2-3, jugamos ahora contra el Villarreal, simulábamos y perdíamos 2-3, gol de Sergio y Luis Suárez. No pudimos superar al Villarreal y ahora venía un partido bastante importante, muy complicado en la jornada 31 contra el FC Barcelona. Minuto 21 e iba a hacer lo siguiente Ansu Fati, golazo de Ansu Fati en el minuto ya 22. Y se ponía por delante el Barça, somos el Levante, se nota muchísimo, nos cuesta mucho, o sea, ha sido una temporada muy difícil realmente, ha sido una temporada muy difícil. Pero bueno, al final del vídeo también veréis si conseguimos el objetivo de no descender o no. Ansu Fati que lleva 14 goles en liga, no está nada mal, pero fijaos Sergio, fijaos lo que sucede en esta jugada. Sergio arranca carrera, se va en velocidad de Jorginho y fijaos lo que le hace a Jordi Alba, espectacular, pero ahora Ujo, que literalmente me dio el partido, pues se la quita Sergio. Otra jugada, minuto 60, gol del FC Barcelona, pues no, casi. Ahí va Ferran Torres, Pogba otra vez, Ferran Torres Pogba y Ferran Torres, ahora sí que sí, no, vuelve a parar, pero ahora sí que sí, que sí. Minuto 62, marca de Pai, que también te digo, ¿cómo le engancha de Pai de chilena? Espectacular, después de un rechace del portero, que ha sido una jugada súper rápida. Qué reacciones de Depai y qué calidad para hacer el 2-0. Seguía atacando el FC Barcelona y iba a marcar el 3-0, ahora sí que sí, Ferran Torres, Sergio nulo en este partido y en el minuto 86, que lo iban a cambiar. Araujo le dio el partido y Sergio que no pudo hacer nada en el Camp Nou. Pero bueno, íbamos a simular, íbamos a marcar uno, pero bueno, marcó otro el Barça, 1-4 finalmente. Íbamos a simular contra Granada, que era el último de la Liga y lo que iba a suceder es que íbamos a empatar el encuentro contra el último de la Liga, gol de Luis Suárez. Y ahora, pues entraría en nuestra casa el Sevilla. Teníamos partido complicado, partido muy difícil y otra falta de Sergio, seguían marcándole a Sergio. Y bueno, el Sevilla, minuto 52, Rafa Mir, gol. Temporada muy complicada, los equipos, la mayoría son muy superiores al Levante y lo único que salva al Levante es que jueguen medianamente bien en defensa y que Sergio tire del carro. ¿Iba a tirar del carro en este partido? Pues fijaos con el tirazo que iba a marcar casi ahí, Sergio, pareciendo el primer gol. O sea, llega a marcar este y hubiese sido un gol muy bonito, pero finalmente se le fue bastante desviado, la verdad. En fin, ahí va Sergio jugándose las lesiones y todo ahí en esa entrada, pero bueno, no pasa nada porque íbamos a recibir aquí el balón dentro del área, perfilamos muy bien. Y Luis Suárez que tiene un don para moverse y tirar bien, de verdad que ha sido un muy buen compañero en ataque, el colombiano. Y bueno, finalmente uno a uno, salvamos un punto aunque sea y por el cansancio pues íbamos a ser suplentes en el siguiente partido contra el Valencia. Salíamos por Luis Suárez en minuto 62 e íbamos a hacer lo siguiente, carrera contra Alderete, nos hace una muy buena entrada, nos levantamos rápidamente y Alderete vuelve a hacer otra entrada espectacular. Muy buen defensa y Sergio que en el minuto 73 se ponía serio, hacía un desmarque espectacular y el Levante hacía una muy buena jugada, combinaba súper bien y Sergio de primeras al primer toque, lo vamos a ver en la repetición, hace un tremendo golazo para poner en el derbi contra el Valencia el 1-0. Fijaos que muy buena jugada del Levante y de primeras, Sergio tiene algo, tiene algo, o sea desde mitad de temporada de primer toque Sergio tiene algo, de verdad que marca muchísimos goles de primeras y pues juega espectacular. Tremendo regate que le hacemos aquí al Alderete, esta vez le ganamos nosotros y bueno nos la deja aquí el defensa, buen desmarque de nuevo, 2-0 Sergio que está en el mejor momento de la carrera, de momento sigue en la primera temporada, pero bueno vive un momento muy dulce en el Levante, le está gustando mucho estar en este equipo con los problemas que está teniendo, pero bueno es muy bonito la afición del Levante ahí y bueno muy bien ahí Dani la verdad, es de las mejores jugadas que se ha hecho en toda la temporada este hombre porque menuda temporada más irregular se ha hecho este hombre. En fin, vencemos a Zilesen, bastante fácil la verdad, 2-0 y nos íbamos a llevar la victoria y los 3 puntitos y Sergio que 14 goles en 34 partidos, bueno finalmente que habíamos ganado el partido vale, que no sé por qué no lo he puesto, simulábamos contra la Real Sociedad 1-3 vale, perdemos y ahora visitábamos un estadio bastante bonito como es el Santiago Bernabéu, jornada 36, ya faltaba muy poquito de liga y iba a suceder lo siguiente, minuto 66, estaba haciendo un partido igualado pero de repente se saca un buen desmarque Benzema, se saca la defensa como quiere, la defensa, bueno no sé si se saca la defensa como quiere o la defensa hace un lamentable partido la verdad, en plan de partido no, jugada, en fin, que nos poníamos mal, 1-0 pero minuto 77 y iba a hacer lo siguiente Sergio, golazo de Sergio, 1-1, nos íbamos a hacer un 10 en el Santiago Bernabéu, espectacular, yo creo que ya con este gol y toda la temporada que lleva detrás Sergio, los equipos de verdad que encendieron las luces para ir a por este hombre porque muy buen desmarque, supera en velocidad toda la defensa, nadie le puede coger y vence muy bien al palo del portero, en fin, también te digo que es el Real Madrid y Jovic iba a hacer lo siguiente, tremendo golazo que se saca, Jovic así de repente en el 90, 2-1 y pues se iba a llevar el partido del Real Madrid la verdad, no iba a suceder nada más, ya os lo puedo asegurar, o sea es el Real Madrid, minuto 90, no se habían marcado, Jovic fijaos que golazo han marcado sinceramente, o sea me la controla y por toda la escuadra la calidad del Real Madrid y ahí es cuando se nota que somos el levante, simulamos contra el Aves que estamos peleando también por el descenso y vamos a perder, pero bueno, jugamos contra el Rayo Vallecano, última jornada de la Liga Santander, os digo que el Rayo, bueno espérate que aquí Sergio iba a tener lo siguiente en el minuto 49, una mini pelea con este hombre, la primera vez que Sergio se encara, ya se está atreviendo más a hacer cositas, en Fein, ahora os comento, el caso es que iba a venir aquí Bardi y fijaos, golazo de Bardi, tremendo Bardi la falta que mete, espectacular y lo que os quería comentar es que el Rayo va en el último puesto de descenso y nosotros arriba, no voy a decir si estábamos salvados, si nos estábamos jugando la salvación hasta que no acabe el partido, pero de momento nos íbamos a adelantar 1-0 tras esa falta cometida por Sergio creo, que fue esa, y Bardi espectacular el golazo que mete, pero bueno, minuto 63, aquí el defensa no sé qué hace sinceramente, y Falcao que hacía 1-1, luego venía Sergio Guardiola y nos hacía el 2-1, minuto 77, y chicos, en el minuto 92 se va a ir Sergio, entraba soldado, y este iba a ser el último partido de Sergio como jugador del Levante, ganábamos, no, ganábamos no, cumplíamos el objetivo, vale, en el puesto 17 nos quedamos a 3 del descenso, pero bueno, cumplido el objetivo iban a descender el Rayo, el Elche y el Granada, vamos a ver las estadísticas de Sergio, porque 8 en el equipo de la semana, un jugador del mes, partido jugador, 41, 19 goles, 10 asistencias, totalmente espectacular, y vamos a acabar octavos en los máximos oleadores con 16, a simplemente 5 de Griezmann, que acabó máximo oleador de la Liga Santander, y máximo asistente Ansu Fati con 12, y segundo Sergio con 10, o sea, espectacular, temporadón de Sergio, la verdad, sin palabras me quedo, y aquí venían las ofertas, llovían las ofertas, la primera de los Wolves, la segunda del Villarreal, proyecto muy interesante el del Villarreal, viendo lo que ha hecho en la Vida Real, y el de los Wolves también, ojito, a ver, de repente venía aquí una del Arsenal, espectacular, el proyecto del Arsenal, me gustaría mucho irme al Arsenal, no sé ponerme en los comentarios, pero ya veríamos, ya veríamos, luego íbamos a tener una oferta del Atalanta, un equipo no licenciado, pero bueno, Liga Italiana que me gustaría también poder ir, la verdad, luego de el Atalanta, íbamos a tener la oferta del Leipzig, que por cierto, tiene un equipazo, y jugar en Liga Alemana tiene que estar espectacular, eh, todos los que he dicho juegan en Europa League, excepto el Atalanta, que juega a Champions, vale, y bueno, creo que el, el, el este, el, bueno, oferta del Sporting, jugar en la Liga Portuguesa, bueno, no está mal, la verdad, juega en Champions el Sporting, pero bueno, oferta del Aston Villa, no está en Champions, vale, ni en Europa League, en Conference, no lo sé, los Wolves creo que tampoco estaban en competición europea, eh, oferta del Benfica, ojo con, con el Benfica, porque ganar una Champions con el Benfica sería, mítico, la verdad, sería espectacular, y oferta del Alazio, en fin, ponerme en los comentarios, que, que oferta acepto, porque, bueno, ya la he aceptado, pero, ¿cuál os gustaría? ¿Puedo, puedo rectificar, realmente? En fin, dejadme en los comentarios que os pareció, dejad un like, suscribiros, y muchas gracias al Levante, por, mmm, este temporadón, la verdad, ponerme que os ha parecido la primera temporada de Sergio, adiós.